Hola chicos y chicas, todos y todes. Estamos esperándoles acá en la Escuela de Bibliotecología para que matriculen este curso de gestión editorial. En este curso veremos las nuevas dinámicas de la comunicación científica desde la perspectiva de las publicaciones. La idea es que en este curso aprendamos a gestionar una revista científica o divulgativa. En el curso aprenderemos en nuestra primera unidad cómo crear una revista, cómo hacer los comités editoriales, cómo crear la naturaleza de los contenidos y cómo conformar los equipos de trabajo. En una segunda instancia hablaremos de la calidad científica, la gestión editorial, un modelo de gestión editorial para nuestras revistas, cómo se desarrollan y cómo se gestiona cada publicación. En un tercer nivel miremos estrategias de visibilidad, estrategias en redes sociales, estrategias en redes académicas, publicación de contenidos científicos, publicaciones de divulgación científica y apropiación social del conocimiento, todo en el marco de la comunicación científica. Y por último veremos las métricas. Toda revista hay que medirla, cómo se miden, cómo se mide el impacto de sus publicaciones, tanto desde los artículos científicos, así como las mismas estrategias de visibilidad.